Guanajuato se encuentra entre los cinco estados menos pacíficos de la República, según el Índice de Paz México 2015, estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Solo por encima de Michoacán, Sinaloa, Morelos y Guerrero, Guanajuato supera en delitos con violencia y delitos con arma de fuego a la media nacional, manteniéndose cercano al promedio también de homicidios, además de tener malos números en cuanto al financiamiento de sus fuerzas policiales, aunque también presenta un menor grado de presencia de delincuencia organizada con respecto a otras entidades. Según el estudio, en 2014 Guanajuato se convirtió en uno de los cinco estados menos pacíficos de México. En 2003, el estado se había clasificado en el sitio número 15 del mismo estudio. La baja en la clasificación se relaciona sobre todo con las mejoras en el nivel de paz de otros estados con bajas calificaciones, mientras que Guanajuato se mantuvo sin cambio desde el 2010. Guanajuato tiene la segunda tasa más alta de delitos con violencia de México, solo detrás de Morelos, con 6,502 incidentes de delitos con violencia por cada 100,000 habitantes. Si se supone una distribución equilibrada de incidentes de delitos con violencia, esto significa que más del 6,5% de las personas que residen en el estado fueron víctimas de delitos con violencia en 2014. Si bien la entidad tiene una alta tasa de delitos con violencia, una de las peores tasas de delitos cometidos con arma de fuego y un sistema judicial altamente ineficiente, su tasa de homicidios es menor que el promedio nacional y la sexta más baja de crímenes de la delincuencia organizada en México. En cifras nacionales, el estudio arrojó que México ha tenido un descenso considerable en la violencia desde 2011 y el nivel de paz a nivel nacional ha mejorado un 16%. Además, en él se especifica cómo de 2004 a 2010 existió un aumento considerable en la estadística, la cual inició en la etapa de Vicente Fox en la presidencia de la República, con acontecimientos coyunturales como el enfrentamiento de cárteles en la región noreste del país. Posteriormente, la violencia siguió en aumento durante el sexenio de Felipe Calderón con sucesos destacados como la intensificación de la guerra contra el narco, la llegada de fuerzas militares a Ciudad Juárez, teniendo en el 2010 el pico de violencia más alto de las fechas estudiadas. Para el 2013 y luego de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, los índices disminuyeron a pesar de sucesos importantes como los movimientos de protesta por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Daniel Renteria Martel, Zona Franca.